Mucha es la tempestad Mucha es la tormenta y vientos Que nos causan ansiedad Más ansiopelable encuentro Que de todas Él me librará No te aflijas, es momento De tu victoria conquistar El Señor lo ha declarado El Señor así lo dijo Si Él dijo yo lo creo No importa en qué lugar tú te cuentes No importa lo que el médico ha dicho No importa lo imposible que parezca Hecho está, hecho está Solo bastará Y se restaurará Mi cuerpo sanará Hecho está, hecho está Mi puerta se abrirá Y muros caerán Y el enfermo se levantará Hecho está, hecho está Yo creo a su palabra Si Él lo dijo cumplirá Yo creo a su palabra Yo creo a su palabra Si Él lo dijo cumplirá Yo creo a su palabra Yo creo a su palabra Yo creo a su palabra Si Él lo dijo cumplirá Yo creo a su palabra Hecho está, hecho está Hecho está, hecho está Hecho está, hecho está Solo bastará Y se restaurará De una palabra Mi cuerpo sanará Que el yo está, el yo está Mi puerta se abrirá Y muros caerán Y el enfermo se levantará Que el yo está, el yo está Solo bastará Y se restaurará Mi cuerpo sanará Que el yo está, el yo está Y puertas se abrirán Y muros caerán Y el enfermo se levantará Que el yo está, el yo está Si Él lo dijo cumplirá Hecho de San, Hecho de San Si Él lo dijo cumplirá Hecho de San, Hecho de San